Te pones a jugar con ese balón como loco, has quebrado una teja, ahora te toca subirte a coger esa gotera Te toca buscarte una buena escalera, verás Pero eso es por vos, te pones a hacer escándalos, si no ni cuentas de ir andado Ahora vos tenés que cogerme a ayudar